Ven conmigo nena que te quiero llevar A conocer el mundo de la felicidad Ven conmigo nena que te quiero decir Porque a mi lado tu vas a aprender a vivir Quiero estar contigo muy lejos de aquí Quiero estar contigo haciendo el amor Quiero estar contigo muy lejos de aquí Y así entregarte mi amor Quiero estar contigo muy lejos de aquí Ven conmigo nena que te quiero llevar A conocer el mundo de la felicidad Ven conmigo nena que te quiero decir Que a mi lado tu vas a morir Quiero estar contigo muy lejos de aquí Quiero estar contigo haciendo el amor Quiero estar contigo muy lejos de aquí Quiero estar contigo muy lejos de aquí Y así entregarte mi amor Quiero estar contigo muy lejos de aquí Quiero estar contigo muy lejos de aquí Gracias por ver el video.